Hello to my fans, and then United Esteve y Esteve en Bokú ¿Por qué tú lo haces mal? Y yo lo estoy haciendo mal, Luisí No, no ¿Para lo bien? ¿Y cómo lo estoy haciendo, Luisí? Hoy no estoy saludando No, ahora lo estoy haciendo mal Hello to my fans ¿Entonces? ¿Y entonces? ¿No es así? No ¿Y cómo es? ¡Ay, Dios mío! Vamos a verla Mira, la ayuda a sentar Bendición mi madre Hola, Luisí Hola, Karo Hola, mi niña, ¿cómo tú estás? Bien ¿Y por allá cómo están? Bien Karo, ¿tienes hambre? Un poco ¿Qué quieres comer? Pizza, hambriera, lo que sea Ya ¿Y tú qué quieres comer? ¿Yo? Ajá Yo quiero comer algo ¿Tú tienes hambre? Un poquito Porque hemos dado muchas vueltas Ya ¿Y qué tú quieres comer? Yo quiero algo que... Algo que me llene Algo que me llene ¿Cómo comer pizza de vendas? Es verdad Es verdad Y pizza Ajá Deba, te voy a poner una fan tuya Que quiere hablar contigo Oye, de España ella Es verdad, de España Sí Ok, vamos a llamarla Ahora le deba Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está mi niña? ¿Cómo dice? Hable usted, por favor Pero te estoy diciendo Que cómo, que cómo está Por favor, repita la entrada Que cómo Hable usted, por favor Pero estoy hablando Que cómo está, por Dios Cancelar Que cancelar Bueno, vamos a ver Yo no sé Pero si no me es harta Te vamos a dar mucha pizza No te puedo ir Eso es harta Que sí, mi hija Ok, mira Llegamos aquí ya Saludos, señores Bienvenida para la pizza Yo soy el camarero Que le voy a atender Mi nombre es Domingo Para tomarles su orden De la bebida Que es Un refresco Refreso ¿Algo más, señores? Nada, gracias Gracias ¿Ahora qué tú quieres comer? Pizza ¿De qué? De pizza May, ¿de qué tú te ríes? Es de ti ¿Cómo de pizza? ¿Pieres la de algo? Es la que yo quiero Debbie, ¿tú qué quieres comer? Bueno, yo quiero algo Que me viene A mí lo que me gusta Es mi plata Yo quiero una pizza Algo que me llene No, wasabi no Wasabi pica Eso no Eso no No me hable de wasabi Ok ¿Para Manizuela, señorita? Yo quiero una pizza ¿Regular? Con carne, queso ¿Para usted, mi señora? Sí, yo quiero Yo quiero una pizza Puede ser de lo que usted quiera Puede ser de lo que usted quiera Ah, bueno Entonces, si es de lo que yo quiera Puede ser que tenga Eh, de Don Chin Cale molida Queso Plátano ¿Verdad? Sí, porque es que tú me estás diciendo Que es de lo que yo quiera De Don Chin Pero la cosa es que van a hacerlo con plátano realmente ¿Cómo es que no? Pero es que es de lo que ellos quieren ¿Y por qué no se puede hacer con plátano? Porque nosotros realmente no usamos plátano aquí Pero vete a ver, llámate a alguien a ver si se puede hacer Ok, dame un segundo para ver que yo puedo hacer por eso Dale Mira ¿Cómo está? ¿Sabe quién es ella? Sí ¿Quién es ella? Debra Mira, Debra quiere una pizza Que tenga plátano Sí ¿Qué podemos hacer? Nada Eh, pedí los plátanos Le va a la pizzería Poner el gorro Y ahora me informo en pizzería para que ya nada Gracias ¿Tú? Aquí el tarajul, el pizzería para la pizza Chabutín Tadín, otra masa Tadín ¿Y los plátanos más o menos? Pito, entreme la plátano Echaza, déjame ver Ay, chaval, déjame ver Ahí está comprando Bueno, ahora tenemos que esperar 8 minutos Para sacar ¿Cómo se veían esta pizza? Vamos a ponerle pizza de Iba Pui Vamos a sentarnos entonces Echala ¿Está buenado? Apenas ver la cara a ver ¿Qué fue? Era doble ¿Qué fue? Sí Oye, yo no te entiendo. Háblame ¿Te gustó? Riquísimo, excelente Mira, mira que ellos están saludándome Vamos a llevarlo para hacer pizza Sí Qué bien vamos ¿Cómo se llama? ¿Eh? Te hablas de una bacon Vamos a tener una foto contigo ¿Es solo bacon? ¿Pero vamos a salir a la noche? ¿No? No ¿Tú eres Luis? ¿Yo? Ven, ven, ven Aprende la foto, si te gusta La buena de La buena de ¿Tú? Claro ¿Esto terminado? Primera vez ¿Te gustó? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Dile que tiene ¿Qué tiene? Tiene... Platano maduro ¿Y ya sabes? Sí Pero ella tiene platano maduro en el prato ¿Eh? ¿Qué son cosas? Sí ¿Qué tú querés esta pizza con platano maduro? ¿Qué? 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 ¿Qué socheeta? Pero esto hay que patentarlo ¿Eh? ¿Hay que maderarlo? ¿Eh? ¿No? No Antes de la cabra Viste, le gustó la pizza Ya, Carlos, llénate Ajá Vamos Caro, le da tu pizza de carne, cógelo ¿Tú sabes manejar? Yo, motor ¿Motor? ¿Tú nunca manejas un carro? No Nunca Vamos ponerte a manejar entonces ¿A mí? ¿Y cómo que se acelera? ¿Por aquí? Sorte Nos fuimos Aquí voy Ok Oh my god Oh my god ¡Estoy aprendiendo! ¿Qué fue? ¿No te ando humo de a donde? Toma tu carro, toma tu carro Toma tu carro, ahí Toma tu carro No, ya yo se maneja Entonces, otro carro es así Con estos frenos Esos frenos ¿Y esto para qué? Para darle para atrás o para adelante Ok Tú lo pusiste ahí dándole para atrás Entonces Para adelante Acá Bueno Me despido de todos mis fans Con mucho cariño y con mucho amor Un saludo Ya como ustedes saben que yo no dejo ese saludo para ustedes Porque es que yo todo el tiempo lo tengo en mi corazón Yo tengo mucho Hello to my fans de United TV Ese es un saludito pequeño para ustedes Nos vemos en el próximo video Disfruten En el próximo video Disfruten todos los de su deiva Lo quiero I love you Decora Bye 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 Bye